Adelante ¿Qué pasa si aquí te vienes con un portátil y coges una de estas conexiones que están paralizadas? No sé que nada, me imagino Buenas tardes 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 Y por lo tanto La idea sería Avoluturar Todo ¿Qué es la mente de la información? Pues Le falta que la mayor parte de la información no se puede procesar de manera automática Es decir, tú puedes meternos, como se ven aquí, puedes meternos una parte, no todo evidentemente, de los eventos pero cuando vienen de una parte que es muy campeada, de un territorio de YouTube, no marca que es el evento Te marca Snackville Love o te marca Saltada 27 porque es algo que se va a hacer en Saltada 27 No es concierto de los Tindoby Bikes en Saltada 27 Pero es el problema que está en función de esa tecnología automática porque no está pensado así y como lo quiere, equipo humano no sale vendable, tengo una persona para meter en una agenda por tanto, cuatro, cinco, seis, siete, doce... La idea es que ya sea lo que sea automático, como digo, que no se puede y de la mayor parte de los eventos que se han cumplido